Buenas muchachos, acá estamos en otro vinito. Hola, ahí está. Ahí está, volvió Lucho que no entiende cómo usar un disco. Te va a romar, tenés que apretar el micrófono, culio. Estamos con Luciano VJ, sí te escuchamos, pará que estoy presentando. Y con Crash. Crash, el segundo mejor de ARG, el primero es Lucho. Tiene récord 6600 y nos quiere alcanzar, pobrecito, porque tiene un hambre. Lucho está ahí puesto 4. Acá viene el Crash. Lucho quedó segundo y arriba está Papi, ¿no? Grande Papi. Ya no pasa por una copa. Le mande, le mande. Le mando Crash, le mando Crash, vamos a la subida de copa del clan ARG. Bueno, yo soy un P.E.K.K.A. Monta que es mi propia invención. Y el Viri se lo quiso chorear pero no le gustó. Se fue al lado oscuro de las brujas. Ahí como vemos se gastó el Zap y ahora no tiene para los murciélagos. No hagan eso chicos. Nunca larguen un Zap tan verga. Tirate la guitarrita, boludo. La guitarra, tirate. Ese es P.E.K.K.A. por jugarte un P.E.K.K.A.I. Que raro. No tenía validez. Ese mazo que te está jugando es loco. Yo sé que eso tiene. Tiene veneno también. O sea, le va a castigar con minero nada más. Y cuando erre algún Zap se le va a tirar los murciélagos. Sí, le va a defender todo. Claro. Lo mejor que puede hacer si te le monta y si crean todo en este momento. Tiene VAT. Exacto. ¿Y con qué murciélago te va a defender? No, te lo tiras ya, mira. Ah, sí, mira. Pero ahora le va a tirar algo de ese lado, ¿no? No. Medio pete eso que hizo el chabón, ¿no? El príncipe me viola, brothers. ¿No tenés la bandida de la bandida? No la tengo. Y ponelo para quicar, eh. Pues igual en daño le vas ganando. No, para esta torre. Hay que guardar la bandida para el príncipe. Buena, mucho buena. Buena, buena, buena. Tengo mucho counter. Soy level 12. Solo tengo un mazo maxiado. ¿Y cuál era el último? Había una más también que decía. Me lo olvidé ahora. La bruja será skill. Ah, esa. No sigue con esa. La bruja no tiene skill. ¿Por qué te dije que te ibas acá? Yo quiero tener bruja. Te gastaste la bandida. Bueno, no había que gastaste la bandida. Cuando pueda darse partido, o si la llega a ganar, que la va a ganar. Dime. Compartile, que quiero jugar ese mazo. Ese loco. A ver qué onda. Buah, me estoy dando masa con el video. Y si, es lo que te iba a hacer, es lo que te... Ciclala veneno ahí. Dele veneno. Está quemando lexie. Nooo, ¿por qué se pega ahí? No sé. Solo al... ¿Estás con landcrash? Sí, claro. Como así se pierde una partida, chicos. No jueguen así. No se pierde. Y nunca le metiste veneno. Ay, que le pegue, que le pegue. Ah, bien. Un veneno... Veneno frío. Cosa. Te le presiona. Veneno minero y te come. No jueguen. Bueno, así se manqueda. Así no se juega, chicos. Guau. Bueno, la primer... La primer partida del día, bro. No, pasa que estaba frío y... Usted es cierto no lo dan en su casa. Y tiene mucho counter. La primer partida del día. No, ¿sabes por qué perdiste? Porque me tocaste la guitarra, bro. No, ¿sabes por qué perdiste? Porque me tocaste la guitarra, bro. Che, le va a virre ahora. Así que dale virre. No, ¿qué virre? Yo voy primero. A mí hasta que no me pase no juego. Yo le mando. Yo le mando a ver si usted quiere. Ahí va Crash. Bueno, dale, mandale. Va de vuelta. Vamos a ver Crash. Uhhh. Yo juego Balleta Crash. No se ve bien. Ese tiene el off bait. Che, igual la Balleta que donde está rota, bro. Vi varios top con Balleta. Están todos con Balleta. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene de bueno la Balleta? Pero te cansa jugar Balleta. Jugala igual. Es que pasa que te cansa cuando no te dan las manos. Jeh. Te cansa cuando te dan las manos. Uhhh, mira lo que hizo. Bueno, contra esta gente está perdiendo Crash y nos quiere ganar. Uhhh, si mazo de raro. 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 Esa mazo de raro, si vos es lo que tienen estas copas bajas, no? Que están... La verba, la verba. Juegan mazo raro. Ya. La guitarrita, Crash, tirá un emote, nada. Está re deprimido, boludo. ¿Y Uhhh ja 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 ja, esta maama chombi, qué. Entonces está más duro que en salada de compros. ¡Jajaja! Sí, claro, tirá un emote, una guitarreada inique señonoma de... ¿X no tiene la guitarreada? ¿La guitarreada? Ahí viene. Mira, te metemos a guitarra a nosotros... ¡No la... ¿ focus se equivocó? No tenes la guitarra Crash? Si No jode Crash con los emotes viste? Yo los vuelvo locos Con el pollo y la guitarra Yo como estoy al pedo tiro Crash si te vacila con los emotes Pero cuando gano las partidas Pero ya es tarde Ahí ya no Ahí no Tienes que desambiar en la partida Yo lo mando pero cuando gano No vas a tener que joderlo Toda la partida tienes que hostigarlo Y si Y si perdeste Tienes que retirar rápido Claro rápido Como cuando te mandan El emote de 20 victoria Me cago todo con ese boludo Viste la Ya perdí Si El que me largó las 20 victoria Y los partí A mi cuando me tiran ese y ya perdí No, porque él sabe eso Ok, ok Oh que dios Oh que dios Se esta devinando todo No Igual va ganando el Crash por ahora Oh Mostro el arma secreta Nooo Nooo Es el tronco Estas jugando con miedo el Crash Yo cambiaría de mazo No es por nada eh No te dan las manos para jugar ese Jajajaja Es falta de herramienta Si Me metería ballesta de toques No pasa vergüenza ¿Otra vez? Ah te ponen nerviosos chavón U nouveau ¿Te ponen nerviosos? Te van a ver la gente No嗎 Te van a a ver lo del millones De nivel lucho De nivel Vige ¿Para que se fue? ¿Te ponen nerviosos? Jajajaja ¿Que mierda el tornado eh? La verdad que rompe los huevos a la carne Uuuu, mira el monta como... Uuuu, mira el monta como... Ouuu, el monta lo recastigado Si, hubiese tirado veneno ahí Si, hubiese tirado veneno ahí Está quemando el ingenio Como quema el ingenio Ay, la concha, la lora, que buena bola de fuego Si Se la tostó Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que hijo de puta Sin más Guau, estoy jugando re mal Eh, Crash, desinstalá, Crash Dejame... No, pasa ¿Sabes lo que es ayuda? ¿Sabes lo que pasa? Que hay mucho counterball No tira abajo el pibe, po Desinstalá No, si a mí me pasó también Perdí como Como 5 seguidas Yo si pierdo, si Ya está, hasta ciclo ya Juega con Balleta Si sos pro de Balleta Claro, juega Balleta Si sabes que juega Balleta Juega Balleta, perfecto No te preocupes, Crash Yo la primera vez que jugué en el video de hoy Yo también perdí, así que no No pasa nada Ahora repuntas Bueno, 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 bueno Bueno, ahora vamos a jugar pro Va, ya me cagué más Vamos a jugar, ahí está La guitarrita del amor Ahí se mandó de vuelta Crash Vamos a ver a Crash Esa, 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 así Hostigalo, hostigalo la guitarra Crash, tenés que ganar Si no montré que cortar el video Claro, que tenés que editar de vuelta Bueno, ahora empiezo el verdadero video Ah, hace un corte después Bueno, chicos, acá estamos Lo sento de vuelta Lo sento de vuelta Bueno, chicos, esta es la primera partida Que queramos jugar Jajaja Era, era como la quinta, viste No vas a trabajar Bueno, no me cagare de risa No pasa nada, va a ganar, va a ganar ah mira ha cambiado baleta mira que cochino es el tronco furia que mas random que juegan acá dios mio che para ustedes esta rota la bruja esta defensiva 3 delixi tiene vos tenes 7 si me estoy defensiva eso jugaste bien no le convenia atacar con todo elixir no 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 esta bien tiene gigante ya en ciclo pero el otro si el le ponía balleta con que le iba a defender si no tenia elixir si en el otro si tenia 3 imaginate le colabasca la balleta y ya en ciclo le resetean igual y ahora que se supone que tiene que hacer ahora va a empezar a gastar el otro mira esta quemando el otro yo la verdad que no jugaron caballeta nunca me gusto la balleta mortero si pero balleta no ahi te regalo una bruja nocturna no yo esperaria que venga la otra y le tiro ahi a todo ahi esta mira es mas te va a meter otra tara seguro la bruja la otra que bien oh que bien tronco gol de hielo exacto yo tendria que jugar bien pero ves la balleta la puse y no le sirvió nada boludo estan iguales delixirado tiene que defender hasta que lo saque de ciclo loki ah si se juega lo metes hasta sacar de ciclo si si por eso me cansa jugar ballesta porque es una verga nah pero esta bueno boludo y pero si tambien y pero con ballesta hasta donde llegaste? el 1600 ah con ballesta llegaste alto? cansa pero si ahi tienes una rueda tronco tambien te da a esbirro y le mata la foda oh que mal esbirro que tiro oh buenisima esa defensa y ahi si defiende a capo mete ballesta no? porque no tiene mas gigante buenisimo mete ballesta mete ballesta bien a defender nomas oh ya esta defende todo eso y la ganas guardalo esa cochinada este que se jugaba y esa no 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 que se yo que jugaba y esa bola de fuego bola de fuego era mas antes que le llevaba al ciclo si mira que bien 415 quita las dos eh tenemos un pro de ballesta ahi bola de fuego otra vez 415 quita que ya esta dale 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 oh dios mio asi se juega pa si asi se juega al limite que grande vete que se no tiraba de moto porque estaba rescagado ahi tuvimos leccion de ballesta que grande crash asi ya queda para internet porque yo no tengo idea como jugaba ballesta es mas la tengo al 12 yo creo que yo tendre que estar jugando ballesta en este momento y bueno ahora cuando cuando crash duda ahi esta ahora ahora remeto pa 7000 copas 7000 copas que jugaso osea a ballesta le puede ganar que le recomiendo a cualquier cosa le puede ganar ballesta naaa a golem por ejemplo el crash no se si se le complica a electropeka le ganas facil ya le ha ganado ya facil no pero luego no tiene con que ganarle a la ballesta pero el peca se la garcha a la balleta no nooo preguntale al crash te pongo el peca ahi como lo mata he estado yo fuchandolo y la rompe o no crash si pero osea se te complica pero le puede ganar osea si te falta mano si obvio pero si no no y cual es el counter de la balleta el noble para mi es noble ah el golem si tenes una banda como no el golem es obvio pero igual a veces la has ganado el golem el counter el mas counter para mi es mortero no te hace tanto si mortero me odio si según que hijo de mortero tambien el maso este de cicado rápido el 2.6 el de jack ese le gana la balleta si se la juega bien si pero para mi no se tambien si te da ciclo de bola de fuego y tronco todo el tiempo si la otra la juega bien le gana yo cuando jugaba con el de crash el del peca me jugaron balleta me viola pongamole que en estas copas que esta crash son todos malos osea no mas arriba te quiero ver claro ahi juegan bien si no unos tipos juegan bien jajajajaja y este que le va a ganar a minero a manero y veneno te quiere ganar oh que bien a manero y veneno no te quiere ganar a man ese sabe a juguere ese maso parece no porque le esta ganando el elixir, yo le pondria una balleta ahi yo tambien el elixir tiene, targale bola de fuego a eso, rápido, y tronco bien ahora si tronco ahora si bien, defende ay, que bien las bolitas de fuego le pegaron a la torre buenisima, listo, te va a dar ciclo si hace daño mete la balleta, metele para que se vea el de nuevo que importa, se lo hubieran metido tiene ocho delixir te va a tirar el verdugo por ahi ahi esta bola de fuego, te lo regalo el verdugo buenisima tronco, ahora tronco chau, justo aca casa que buena si, buena, viste no, no te voy yo guitarria, guitarria oh, me olvide de guitarria, este no te llamó te es re aburrido este crash claro, este crash es no, no hostiga el rival no hostiga el rival che birri si me pasaba me toca a mi o se mando crash no se que van a hacer, me miraron a mi dale si dale si si ganas una copa me pasaba che, viste el que le gane ayer te viste victoria no me acuerdo cual era como se llamaba? el de la golemote, que fue re triste después ah buenisimo, que se la mando? si, muy buena cada partida te mandaste con el golem che, mando esa partida bueno, a Lucho ya lo conocen va a jugar con el mazo de golem inventado por el hola me presento, soy Luciano estoy buscando clan estoy buscando clan este que me esta jugando me trae ese hueso que lo sabía ya como sabía que te traía ese hueso? fue la lapida y el gozo? no se, no, ya me di cuenta de los mazos no, Lucho, aparte Lucho tiene un dom fuera de juego de que tanto se pelean quien es mejor, Lucho o Crash? Crash, boludo jajajajaja che, ahi no tiraste cual del sap? Lucho? si, en realidad si quedamos igual en realidad no somos mejores el que esta liderando la punta el mejor al final del video hubo 3 te saco le sacaste uno de ventaja a Lich ya pegaron 2 si, ya ahora si como se llama? ahora si le voy a dejar la torre espero que me cargue el como se llama? voy a jugar por la otra linea esta torre la deja caer esta bien si, ahora tiene 3 con ese dragón que tiene ahí 3 chao, ya esta si, ahora me lo violo observen muchacho para todo como se fue a goler jajaja y gasto mucho me parece no? no, ya le gane ya osea, porque si no tiene dragón infernal y encima me va a tirar la pie ahora ya esta, sobrao y el Valkyrie, ese sabueso que tiene y encima no me gana no? pero no me gana muchacho en realidad el sabueso si te gana no? si lo juegan bien no, no me gana no me gana eso, me perdió ya y le va a tirar que tenés? no se si perdió no se si te da daño tranquila ooooh ah, no hay que tomar de acá un sap ay, ese peka que pega hijo mio siiii pega 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 porque Lucho sabe jugar jajaja no como crash el caerle no como crash ¿qué hoy esa bruja, por qué? si, esta bien le va a tirar todo, ahora hace la 3 Corona ah, que bien la dejo No, esa murciélago lo jugó. Ah, pensé que me jugó el... El doy vidrón por ahí. Ese murciélago que se jugó ahí, ascéndelo después, a presidente. A presidente. Y mirá, se lo está comiendo el desagüe ese. Observen cómo se juega goles, muchachos. Observen. Oh, qué bien. Chao. Esto es para que aprendan. Qué grande. Me obliga a jugar, el hijo de... ¡A casa! ¡A casa! ¡A casa! ¡Guitarreada! 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 La primera partida. ¡Vamos! Ahora le toca a Viri. No, chupá, le toca a Viri. A Crash le toca a Viri. Es que solo fue... A Crash le hizo el otro. Compartí. Compartí a ver quién era el chabón en el perfil. Dale. A ver cuánto estoy del mundo. A ver cuánto estoy local. Qué crack. Yo estaba al puesto, yo estaba a 36. ¿Ahora? Estoy 25 el mundo. Viri, ¿me mandas vos? No, 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 no. 25 muchachos, eh. Sí, ahí te vi. No, va a Crash ahora, dale. Guárdale. Viri, 25, eh. Sí, te vi, hijo de puta. Ahora te voy a pasar. La estoy rompiendo. Acá... Traigármelo a Carlash, que le enseñe cómo jugar ballesta, colega. Es la guitarra del amor. Es la guitarra del amor. Es la guitarra de Lolo. ¿Podrías explicar por qué vas haciendo cada cosa, Crash? ¿Por qué pusiste la Tesla ahí? Bueno. Y ahí la... Porque creo que tiene peca la Tesla para el ariete. Sí, por eso la defendí. Ah, en el medio. Por eso la defendí, si no, no la defiendes. Pero como no sé qué tiene. ¿Y en qué momento tiras la ballesta? ¿Entrada nunca, no? No, porque no sabe qué tiene. Y este que debe tener un gigante, ¿no? Estaba. ¿Y ese? Estaba haciendo otra cosa. ¿Lo sacas a pasear ese con el...? De acá lo sé. No. Igual le vas a tener que tirar a comoda, me parece, porque... Te lo mata y se te va a saltar. La tenés complicada esa parte de ella, eh. ¿Por qué, che? La tiene complicadísima. Ya te voy a dar cuenta en el porto de elixir. Como un juego de tiromeda, caballero y bruja. Te vas a querer... ¡Oh! ¡Qué punto! No la activó. ¿No la activó? ¡Oh! Qué mala suerte. Sí. Tranquilo, vos jugás tranquilo. Vale. Igual lo recastigo ahí. Che, ¿por qué comía caballero y bruja? Porque no tiene nada para parar a la bruja, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos recibos tiene? Ahora siete. Vos le ganás por uno. Nueve. ¿Le ganás por uno? Como vos tengas diez, falté nueve. Ah, tenés. No hubiera tirado... Pacheta defensiva... Lo hubiera... Lo hubiera colocado para empezar a... Mirá... ¿Ves? Ahí si viene mega caballero, p... La mega vaca. Adelante te lo va a tirar mega caballero. Sí. Ahí está. ¡Oh! ¡Lo rey, jolio! Por eso te decía que la tenía complicada. Igual... Si no... Defendía bien. Ahora... Ahora, cuando termine de defender eso... Meté balleta de toque de crash. Si, porque tiene cuatro. Metela, metela. Metela, metela. Metela, metela. Metela, balleta. Bien. Le va a tirar la vaca. Ahí, empezale a defender nomás. Le va a tirar la vaca. Listo, chao. ¡Vale fuego! ¡Vale fuego! Oh, tronco. Listo. Ya está. Eso es tuya, eh. ¡Oh! ¡Qué bien, papo! ¿Cómo sé jugar balleta? ¿Cómo lo juego yo? ¡Oh! ¡Oh, my God! ¿Qué? Si yo hice todo, Julio. Si, pues... Si yo mismo te adivino todo lo que va a pasar... Ya me lo sé, ya. No. Mucha cucha, Julio. Hice una defensa más pronto, Julio. No, con Maxé Balleta. ¡Qué bien! Con Maxé Balleta lo que voy a hacer. Viri. ¿Qué? Viri, ¿te diste cuenta cómo se defiende con Balleta, boludo? ¡Qué grande! ¡Mira qué carajo! Ya te estaba diciendo... Ya te estaba diciendo que estaba perdido. Ya te decía todo. Ya perdiste, Crash. ¿Viste, boludo? Erré una bola de fuego en tu apuato, Julio. No hay bola de fuego en tu apuato. 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 Muchachos, así se juega Balleta. ¡Qué grande! Viri tiene que jugar. Pero el Crash está muy abajo. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, es bullo, bullo. Dale, Viri. Dale, Viri. Me quieren ver perder, hijo. Me quieren ver perder, hijo. Va Viri, perro. Hijo de puta. Va Viri por el Top 2000 del mundo, guacho. Eso. Vamos. Uh, Paradox. ¿Quién es Paradox? ¿Quién es Paradox? No ha asusté, no ha asustado. ¿Quién es Paradox? No ha asustado. ¿Quién es Paradox? ¿Quién es Paradox? Reiner Peruca, eh. Ese Paradox le haces el culo, culiao. Jajajaja. Te manda guitareada, eh. Una buena tonaíta ahí. Le gusta la guitareada. Es buena es bronce a uno más, culiao. Esa flecha, ¿por qué? Esa flecha, ¿por qué? Porque paniquíes, bol***. Ah, te trae el gigante ese, eh. Congelá, congelá, bien. El cielo del Beardir. No, 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 no. Uy, tiene bronce. Yo le digo bronce, culo, vean. ¿Cómo vamos a el decirle Megata, no? Nada. No, no, trae sex. Nada. ¿Qué tienes, loco? Lo que te va a complicar es hacer los rompes muros. ¿Qué tendrás, loco? Dejá ese minero, dejálo todo. Ay, mete bruja a vos de atrás también. ¿Qué tendrás, loco, de hechizo? ¿Rallo o bomba? ¿Rallo o bomba? No, no me pasé como... No, ¿qué más está rando? ¿Qué coño, loco? Yo congelo y tiene dolor. ¿Puedo agelar? No, ¿qué puedo agelar? Perfecto, perfecto esa defensa. ¡Es el miris del amor, papo! Ahora metes... No llego, no llego, no me da las manos. Oye, pero le podría tirar... ¿Va a meter? ¿Va a meter? No, 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 no. Ay, papu... No, por Dios. Ah, es un vaso rando, no sé qué tiene. ¿Te estoy diciendo que no, Julián? Y bueno, ya lo tire, papucho. Me gusta darle ventaja a los chabones también, porque si no... No, 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 no. Prepara bola, porque te va a tirar rompe... rompe culo. No. Ahí viene el rompemuro, eh. Mira, por el otro lado. ¿Cuál es el cazador? ¿Cuál es el cazador? Con los bluberas? Estaba operado ahí. No sé hielo. Tiene que defender, bro. Sí, lo pe. Te saca 10.000 de el exil, Viri. Ahora sabe cómo el Viri defiende todo. Viri, ¿crees que te escuche yo o de...? No, no, no. Un crash. Ninguno. Oh, dale, Lucho, vos. Mirá el Viri cómo desvía la tropa. Este se piensa que me va a ganar, ¿no? El Viri es un mandrake del amor. Vaya, vaya. Vaya. Mandrake del amor. El cazador recibe. Está río, papá, muro. Guarda el rompemuro. Ahí viene. Ahí está comiendo. Ah, Viri, tengo. Me metí en la parra, güey. No, te metes mucha presión, el loco. Tengo miedo. Tengo miedo. Me hicieron perder. Qué más raro ese, ¿no? Deja que siga Lucho nomás. Deja que siga Lucho. No, voy de vuelta, voy de vuelta. Ah, qué, qué más raro. Qué más raro. No, la metí con el cementerio, me parece. Sí. Cuando tiré el cementerio. Sí, ese cementerio que te dije yo que no tiraba, que lo tiraste. Eh, Viri. No es por nada, pero la jugaste mal. Porque tendrías que haber metido Bruja y Gigante y... Esa que la hacés vos, la del 3-14. La 12-14. Sí, la 13-14. La 13-14. Eso. Bueno. No se pudo. Dale. Pollo, pollo. Ah, muy bien. Tengo un ciclo re de mierda, eh. Gigante, ¿qué o no? Y no tengo nada. Todo hechizo tengo. Ah, Marta. Y sí, era obvio que me afterwards el cementerio. Pero Papi, Viri... ¿Tiene la jugada más? Oh, se gasto un veneno. Ay, pero te violó, por eso. ¿Puedo decir que me violó? ¿Puedo decir que me violó? La tierra es el cementerio, Tomé. Pará, 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 que estoy juntando para el valentino. Hielo, hielo, controlalo. Tiene Tornado. Tornado, eh. Tornado, tío. ¡Guau! 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 Eres un monstruo, Viri. El Viri y sus hielos ofensos. Ese monstruo, qué peo, el de la guitarra. Ese río. El Dios. Voy a mandar el Golem de Elixir. Yo voy con la risa, Pastor Román. Otra vez. El Golem de Elixir. No tengo. Ya, yo lo metí acá, eh. No lo tenés. ¿Cuál es el Golem de Elixir? ¡Ah! No lo hice, lo lo gané todavía. ¡Ah! Ahora es que lo va a meter allá, Pastor Román. Tienes que tener al máximo para jugar. Ah, y ahora me va a venir con algo otro. Cuidado, Erick. Cuidado que te saco el... Te va a meter el caballero adelante. Y que venga, que venga. Caballero en medio. Caballero en medio. Caballero en medio. Que venga, que venga. Que venga, que venga. ¡Flecha! Que venga, que venga. ¡Flecha! Para eso. Que venga, que venga. Y ahora... Ahora me toca a mí. Hacen la 13-14. La 13-14. Tienes ahí. Hacen la 13-14. Hacen la 13-14. Pará, que estoy juntando, estoy juntando. Tienes ahí. La 13-14. Un 0, la 13-14. Un 0, la 13-14. Ya. Que bueno, papu. No sé si es tan bueno, eh. Congele, congele. No, no, no. Escolar las tres cosas. Madre, Diego. No era congelado. No, ahora, ahora. Ya está. No. No, porque lo vuelo. Buen, bien, miren. No, pega a la bruja, culiado. Bien, 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 bien. Como, quita. Yo pensé que iba a llegar. Guarda, que viene con todo, eh. Te metere, te metere. Bien. No creo, no creo. Está asustado. No, ahora me va a meter. El baby. El baby. Ahora me va a meter. La desesperada. Y ahora pierde porque no tiene... No lo metió. No tiene para defender la 13-14. Mete, mete, mete antes. No tiene para defender la 13-14. No tiene para defender la 13-14. Ahora, mete el nuevo la 13-14. Se viene, se viene la 13-14. ¿Por qué le pusiste ese nombre? La 13-14. ¿Qué? El hijo de puta. Lo pasé a lucho. No lo pasé a lucho. Yo me he cansado, eh. Qué hijo de puta. No. Me tenés que pasar, eh. Pero la concha de la lore. A ver qué era. Bueno, chaboncito. No me parece que era remanco ese. No, queda remanco, miralo, ahí tenés, 8K metió. Bueno, 8K, 7K, 7K, metí yo remanco ese igual, ya metí yo 7K. Ah, te pasará, te pasará. ¿Quién le mete? ¿Quién le mete? Ya le mandé. Tienes que pasarme. Si me dejas hacer la 13-14, te pasa. ¿Sabes por qué se llama la 13-14? ¿Por qué? Le mete por la 13 y le ataca por la 14. Bah, ¿qué? ¿Qué onda? Es malísimo. ¿Por qué? O sea... Se mete por la 13 y le ataca a la cara. La verdad, un tronquito, ¿eh? Este te adivino qué masa tiene. A mí me gusta el cada 10. Ah, el cementerio así, bien salvaje. Crash, decíle si no se el adivinador de más. Sí, Lucho es alto crack, boludo. ¿Qué tiene? ¿Buds? ¿Tronco? ¿Buds? ¿Tronco? Y veneno. Víncipe. Mmm... Me llega a meter un sap, ¿eh? Y me violó. No, este le trae gigante. Gigante, es bruja, ¿eh? Veniador, veniador, veniador. No, no, no. ¿Qué crees? ¿Que le meta hielo? Pero no, si ahora le tiro todo, mirá. Veniador, viste. No, que ni nada. Ahí está, no tiene manada. Congelá, ¿eh? No metas el entero, congelá. Ay, mirá qué hijo de empu. Qué bueno Larry, men. Congelá. Pará, pará. ¡No! ¿Qué hay? ¿Por qué ahí? No sé yo. Qué culiao, blu. Es tuyo, me dijiste congelada. Crash. Crash, digo yo. Mirri, ¿qué hiciste? ¿Cómo viste? ¡Fireball! Eso no lo van en su caso, muchachos. No, no. Le está mandando ventaja al Vive, nada más. Claro, cuando, como yo, cuando arro la bola de fuego, yo a la Bruja. Ah, es el mazo que le ganaron hace rato a Crash. El mismo, ¿eh? No me acuerdo con él. Es Minor Control. Con veneno. Minor Control. Minor Control. Minor Control. Te da fin de todo con el infierno y tiene mierda. Me gusta ese mazo, lo tengo al máximo, creo. Esa, papo. Ah, vuelve ahí, Vicky. Después compartí la... Crash, después compartí la partida esa que también te tocó ese mismo mazo. Que quiero coger el mazo y el tipo también. Bueno, dale. Así lo... Así lo empiezo a jugar también, si lo puedo hacer más. Y es que ahí es más. Ay, cóngela bien ahora. Tran, campeón, tranca. Murciélago, guarda el Murciélago. No pasa nada, que Murciélago se me lo garcho, muchachos. 13-14, 13... No pego, no pego. No pego, no pego. No pego. Tiene 8, Drexir. Ahí viene Minero, viene Minero. Que venga, Decir. Venga, Decir. Venga, Decir. Yo lo voy a dejar, eh. Nada, le podría haber hecho las 7, las 3-14, pero no puedo. Creo que no voy a poder. ¿En serio? Un push de atrás, Rini. ¿En serio? No, si metía el cementerio me agarchaba ahí. Ay, que no freno. Perdió, me parece. Se gastó el cementerio. Sí, perdió, perdió, perdió. ¿Tenés gigante? ¿Gigante tenés? Sí, sí, sí. Dale, que cicla. ¡Boge! ¡Flechas! Ahora congelar, congelar, no tiene líquido. Las 3, las 3 torres. No, congelé. Va, tranca, tranca. Tranca, tranca. Tranca, tranca. Tranca, tranca, trato. Tiene que haber congelado. Igual tiene torre rebaja, loco. Tiene torre rebaja. ¿Por qué rebaja? No, vaya mes, ya, ya, siguiente. Calé cuidado a ver. Ay, que buena, mía. La 3 se casta ganó. S3, se empapó. No, no, tranqui, tranqui, tranqui. ¿Para que nos va a gastar el Venén? ahora si se la voy a hacer eh, atención el otro no sabe que hacer ay papu no me meto nada pero viene hielo, ya que este la soledad está ahí pero... matame los bats, hijo de... muy bien tiene 6 2 viste como juega giri osea como que ya rapidísimo pero giri es muy agresivo no, pero viste las manos ahí nomás es rapidísimo es porque se ve rápido si, bueno yo como juego no sé si se ve rápido también flecha, flecha ahora si la 714 ahora no tengo nada para tanquear si, lo que ya está cagando es mi nervio nada más no 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 cuidado ahora vini que te va a venir con todo no 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 otra, otra otra, otra compartí, compartí esa a ver Crash compartí vos también a la que te dije yo la de winter le tendría que haber ganado ese ok, ok mil una más Jugu, y va Crash después era bueno ese jugando virri wow, virri era re bueno este jugador no era buenísimo, Blu naa 7k, 20 victorias, torneos... Crash, convertila, a la tuya. Sabes que no me jugo ese más full. No, ya empezamos con cosas reales. ¿La convertiste, Crash? Ah, no, si, si, me jugo. Si, si, ahí. Muy bien, gracias, Crash. Es casi parecido a que... Es el mismo, Crash. ¿El mismo? Solamente hay que ir con bola de nieve, loco. Buenas noches, Crash. Le llevo a ganar a este con verdugo. Uy, Viri, ser agresivo lo tuyo, Viri. Yo soy más defensivo, Luis. No, no, yo soy... Atacar siempre. Atacar siempre. Una buena defensa es un buen ataque, baby. Oh, este está... Lo que no sé es cuánto leesir tiene la gloria. Cuatro. Eh, cuatro. Cinco. Tiene siete. Te va a tirar peta. Madurísimo. Tornado, man. Gua, te tira a tu counter este, güey. A verlo, tirame al torno Ay Lill, te queda vivo esto Esa es la única forma de que puedas tapar los verdugos congelándolos Ya que la bruja ahora le quedó hace muchos años Tené cuidado que te va a tirar monta, eh Si, si, por el otro lado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cargale un bolazo de fuego a eso, Vivi No, no, no No, 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 no No, 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 no Ah, muy buena, muy buena, muy buena, TINI Ahí, conjala, conjala ahí Pará, pará. Tres, tres. Bien. Perfecto. Enemy spotted. Enemy down. Ese leñador, papu. Bien. Esa es congelación. Conge el asado. Conge el asado. Vale, puedo tirarle para atrás la bola después del monta. 13-14. Perfecto. No me hace ninguna, hijo de puta. ¡Ehhh! La guitarreada en amor. No le diste ni una corona para el pase, polo. No le diste ni una corona. Así lo tiene. Y si hay que ganar hay que humillarlo, hay que humillarlo, humillarlo. Vale, que se cague por puto. Ya está, que juegue Krasi, no voy a jugar toda la partida. Le mando, le mando. Como vean, cuando jugué Ballesta no perdí ni una. Así que soy el rap pro, bro. Nos tiene que dar clase de Ballesta, Krasi. No, esta clase. Si, no, yo no juego hasta que no me pasen, eh. Hijo de puta, ¿cuánto vamos grabando allá? Un montón de tiempo. No sé, esta mañana grabamos... Media hora, porque grabamos la mañana. Lo otro tiene Ballesta. Crash, déjale like después. Se desuscribió la bot. Se desuscribió, tiene Ballesta también. Falto Martín, boludo. Usted tiene Ballesta. Si, falto. Si, con Martín va a matar más piola, boludo. ¿Por qué más piola? Si nosotros somos rebrotas. Si, porque el chavo juega bien. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Quieren decir que es mejor que yo? Si lo tenés a Lucho, que es rebrotas. Si te ofendido. ¿Ah? ¿Ah? Me cago, puto. Te va a la Ballesta, tío. ¿Qué harga? Me siento ofendido con que digan eso que es Martín. Ah, jaja. Nada, juega bien. Buah, estas partidas son re aburridas. Yo me veo raro ahí arriba. O sea, tan... He escuchado de... ¿Cómo se llama? Ah, sí. ¿Cómo? El Palazo. Yo siempre espero montones. Juego. Dale tronco a la Ballesta. ¿Metías vos? Si. ¿Qué se ve? No, pero... Porque esta Ciclone te lo está montando. ¿Todo lo que tirás? Está, se fue así. Que se muera ahora. Mete Ballesta ahora. Rápido, va. Defensiva vos. Fue un duelo de Ballesta contra Ballesta, eh. A ver la onda. Mete Defensiva. Si Ciclone bole... 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 No le convenía defender al otro con un tema a la Ballesta. Le estoy diciendo que... Uy, que bien que le hice ahí. Uy, que bien que le hice ahí. En Ballesta es defensiva, pero... En Ballesta contra Ballesta es que saque de Ciclone al otro porque le gano, ¿no? Ahí le sacás ventaja, eh. Metelo a otra Ballesta. No me das cuenta, eh. Cinco Delicers le sacás, boludo. Estás perdiendo. Perdiste dos Delicers ahí. Meté con... Colén de hielo, meté. Colén de hielo, meté. Esqueletito, ¿no? Después de eso. Ahora, metelo. Ah, es tarde, boludo. ¿Qué te pasó? ¿Qué tenés? ¿Delay? El cerebro tiene Delay. Le sacás cinco. Cinco Delicers le sacás. Ah, es vencido, boludo. Pero, ¿por qué quemás tanto Delicers? ¿Por qué? Juliáis y las de mierda tiras, boludo. ¿Qué pasó? Y agresivo. Metéle todo allá adelante. Joder. Ah, es vencido, boludo. Pero, ¿por qué quemás tanto Delicers? ¿Qué pasó? Bien. Esa balleta te va a ayudar. Bien. Bola de fuego, ¿no? Ay, qué hijo de puta. Bueno, mientras te tiras la bola de fuego a tu balleta y no a tu torre, mejor. Le ganás por cuatro Elicers, Crash. Y tenés la tecla ahí para poner. Yo me tiré otra balleta. Eh, eh. Che, Busey, ¿vos nunca jugás balleta? No, la tengo al dos. No me gustaba. Ahora voy a empezar a jugar mejor. Jajaja. Bola de fuego a la balleta, dieron. Bien, bien. 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 Le ganás por tres Elicers. Por cuatro. Yo seguiría poniendo balleta a lo loco. Sí. Eso. Eh. Eso. Chao, boludo. Qué bien, Crash. Por puto, eh. Eh, guitarra, guitarra, guitarra. Eh, guitarra, guitarra. Qué grande, Crashita. No perdí ninguna, eh. No perdí ninguna, eh. Una cuanta. Pero yo voy a escribir un video.